Los cambios no paran en Venga la Alegría, por lo que mediante las redes sociales del programa se anunció el regreso de una persona muy especial. En un vídeo compartido en la cuenta oficial del programa Venga la Alegría, TV Azteca confirmó el regreso de un conductor o una conductora. Tras la publicación, muchos usuarios no dudaron en asegurar que la misteriosa persona que estaría en la emisión de TV Azteca sería Vanessa Claudio o Raúl Osorio. Por su parte, Alex Caffey comentó en su columna de espectáculos que en redes sociales se adelantó que quien vuelve al matutino de Azteca 1 es el Capi Pérez. Sin embargo, en el clip no se revela de quién se trata, pues únicamente se asegura que su llegada será el próximo 15 de julio. Let's block a this, why? ¡Suscríbete al canal!